hola hola bienvenidos una vez más a mi canal cómo están perdonen que no les subí vídeo en estos cinco o seis días pero estuve enferma me sentía muy mal y este pero por aquí ya estamos otra vez y pues les dije que les quería hacer un vídeo de los programas del programa de mi máquina cricor como ven aquí cricor design aquí les quiero hacer este videito de qué es lo que trae el programa todos los todos los los diseños que tiene como brear con ellos y también quiero mostrarles que ahorita la compañía de cricor tiene especiales para las máquinas por si quieren aprovechar puede ser que se anime y quieran comprar una ahorita hay especiales buenos y pues vamos allá vamos a enseñarles les quiero mostrar todo vamos a ir aquí y vamos a poner mi password y como pueden ver este es la entrada este como se dice cuando uno entra este es lo que hay estos son los diseños que ya yo he realizado se quedan grabados ahí este vamos abajo un tantito estos son los diseños que trae la máquina los proyectos que trae puede ser corbata cajita para hacer el cookie y eso y también puede hacer el diseño para pintarte las uñas tarjetas disculpen que me salió un momento este que le iba diciendo pues tiene tiene mucho proyecto esto mucho y ahora para san valentín tiene para hacer tarjetas para san valentín aquí este cajito tan bonito es para echar las tarjetitas de san valentín como para la escuela de los niños tiene muchos muchos muchísimos proyectos este fue lo que ya pasó que era lo de navidad miren este les voy a mostrar este proyecto está bien bonito puede cortarlo puede cortar madera y hacer este diseño tan bonito que ven aquí y le puede poner pelitas adentro y se ve bien bonito eso es para navidad podemos hacer diseño para enviar para ropa tela lo que sea como ella que decoraron esta almohada tiene le digo que tiene muchísimos muchísimos diseños para realizar tiene patrones de ropa tiene patrones ve pues como la máquina corta tela pues puedes hacer puede cortar un patrón para que haga para hacer algún diseño de ropa lo que sea un vestidito para las niñas puede hacer carteras esos zapatitos son de fieltro estos zapatillos de fieltro o miren este estos cuellos para las mujeres es muy bonito y estas botitas también son de fieltro muy bonitas tienen muchos muchos diseños para realizarlo para los poling yernos eso sí me gusta mucho el poling yernos puede hacer sábana con diseño les digo que la máquina tiene infinidad de cosas para hacer con ella puede cortar vinil, puede cortar madera, puede cortar papel, puede cortar fieltro, puede cortar este otras clases de cosas vamos acá por ahí ok ahora les quiero mostrar que la compañía tiene especiales ahorita de Cricot de las máquinas de Cricot y tienen este yo creo que la yo creo que es la ah perdón yo creo que es la la máquina primera la primera máquina que sacaron ellos vamos a ver vamos a ver a quien se ojo y este esto de ah Mystery Boss es una es algo que tú compras mensual esta dice que 34,99 hay algunas que cuestan 28 20 y algo por ahí es algo mensual que es una una caja misteriosa mensual donde ellos echan ah cosas de la máquina Cricot pero la verdad yo si los recomiendo porque esas cajas están valoradas en ciento y ciento y pico dólares y este trae bastante material para hacer ah por treinta y tantos o veintitantos dólares está súper bueno yo siempre las compro cuando se me olvida pues se me pasó pero casi mayormente siempre las compro ahorita les voy a enseñar lo que me trajo una de esas cajas para que vean este o pueden ver yo subí dos videos ya de lo que yo he recibido en dos cajas de Mystery Boss de Cricot so si quieren pueden ver mi video ya he subido dos videos de Mystery Boss cajas misteriosas de Cricot para que vean lo que traen aquí como pueden ver miren esta esta es la primera máquina de Cricot y esta están están empezando los precios de 139.99 vamos a ver esta cuesta este Cricot Explore 1 esta es la Cricot Explore 1 y esta está en 139.99 solo la máquina pero si quieres el bando que el bando trae viniles y la mat y y algunas herramientas para trabajar con ella está en 169.99 todavía está súper barato súper bueno yo la verdad lo recomiendo recomiendo estas máquinas me gustan un montón para hacer muchos proyectos esta es la Cricot Explore 1 y estamos a ver esta es la Cricot Explore Air esta es la que yo tengo yo tengo esta la primera que compré la verdad me encanta un montón esta máquina y está en 150 dólares solo la máquina la verdad la recomiendo el bando que trae viniles y todas esas cosas cuesta en 249.99 todavía está barata porque cuando yo la compré me costó 400 dólares y este otro está en 199 solo trae las más lejamientas y un yo creo que ha de ser un vinil como quiera les digo los tres los tres especiales están súper súper buenos si te animas a comprar una máquina deberás aprovechar la hora que están en especiales esta es la Cricot Explore Air 2 esta es la Cricot Explore Air 2 y creo que esta es la que esta es la que esta es la que va bien rápido corta más rápido que la Cricot Explore Air esta todavía de las tres así la última la cuarta entonces esta es la que corta más rápido dos veces más rápido que la Cricot Explore Air eso es lo único creo que tiene de diferencia pero en lo demás es todo lo mismo solamente lo único de diferencia es que corta más rápido y pues sus precios están yo creo que algo a la mitad porque pues también costaban 400 dólares 400 algo dólares no lo veo mal el que le interese pero yo siempre me digo me quedo con la primera con la Cricot Explore Air que me gusta un montón y con la nueva que acabo que me acaba de regalar mi esposo que es la Cricot Market esa me encanta un montón y esa sí pues esa sí está el precio regular porque pues es la nueva que salió ahora vamos a ver si está por aquí esta la Cricot Market es la nueva de ahora es la que corta tela corta tela y corta diferentes materiales y esa está en 399.99 400 dólares ven eso pago mi esposo por ella bueno pago un poco más porque por los taxes y eso y estas son las cosas que trae todo esto trae en la caja y la verdad es una chulada me gusta mucho porque que hay un video miren que hay un video y Gracias. 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 Otra cosita que les quería decir es que yo había hecho en mi último video había hecho un comentario de que iba a estar subiendo, iba a ser una jifa, voy a estar haciendo dos sorteos, voy a hacer dos sorteos por mis 100 y mis 200 suscriptores, gracias a todos los que se han suscrito a mi canal, ya somos 200, estoy contenta por eso, espero que me sigan apoyando y me sigan dando malitas jifas, se sigan suscribiendo a mi canal. Y pues yo voy a estar sorteando dos proyectos de la máquina Cricut, les voy a estar dejando dos ejemplos, bueno, más bien les voy a estar dejando un ejemplo de una de las cosas que voy a estar sorteando, para la cocina, para estas mujeres que me están siguiendo, si quieren participar, pronto les estaré haciendo el sorteo. Van a ser unas etiquetas para que se los ponga a sus vasos de café, el azúcar, la leche y todas esas cosas. Y pues si les gusta mi canal, denle manita arriba, suscríbanse, no olviden compartir el video para que otros se suscriban. Y bueno, ya, nos vemos en otro próximo video. Bye. Y este amigo, son las etiquetas de las que les estaba hablando, que voy a estar prontamente sorteando, este es un ejemplo de las etiquetas, estén pendientes del sorteo si quieren participar, para que me dejen sus comentarios bajo ese sorteo, si quieren participar, para así apuntarlas. Bueno amigos, nos estamos viendo en otro próximo video, muchas gracias, si les gusta mi video denle manita arriba, suscríbanse, hasta la próxima.